Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Verdad Digital, y si no estás suscrito, te invito a suscribirte. Bien, vamos a leer un artículo que ha publicado el abogado José Luis Buenestado, que es un abogado penalista, y bueno, ha publicado un artículo en su Facebook, pues, referente a la escena de David Flores abrazando a Olga Moreno, ¿no? Bien, para que sepáis un poco de qué va el tema, ¿no? Rocío Carrasco, durante su documental, Contar la Verdad para Seguir Viva, pues, ella decía que cuando vio a Rocío Flores en televisión, en Gran Hermano Vic, creo que era, defendiendo a su padre, Antonio David Flores, ella, durante su documental, contó que el ver ella, a Rocío Flores, defendiendo a Antonio David Flores, que eso fue la causa que le llevó a ella a intentar quitarse de en medio, como todos sabéis, con tres pastillas, que no creo que eso haga mucho, pero bueno, os cuento de lo que va el tema. Bueno, pues, el artículo de este abogado, pues, está hablando de esto, ¿no? Porque no se entiende cómo se saca a una mujer en televisión a contar la docuserie. Durante la docuserie, ella cuenta esa escena que el ver a Rocío Flores en televisión es lo que a ella le llevó a intentar quitarse de en medio, pero, sin embargo, vemos el otro día la final de Supervivientes, dice, pues, a David Flores, hijo, abrazando a Olga Moreno, claro, y lo que dice este abogado, que es de lo que ahora vamos a leer, dice, si supuestamente Telecinco está en contra de la violencia de género, está en contra de la violencia vicaria, tal, no sé qué, ¿cómo permiten esa escena? Si supuestamente le va a hacer daño a Rocío Carrasco, digo supuestamente. Pues vamos a leer lo que ha dicho el abogado José Luis Buenestado de todo esto, porque es demoledor. Dice, que a Telecinco le ha salido el tiro por la culata, pues, de una parte, la audiencia proclama a Olga como vencedora, y de la otra, sin quererlo, la audiencia dicta sentencia popular contra su estrategia. Pero no nos equivoquemos. Lo que ha ocurrido anoche ha sido perpetrado por Telecinco para seguir generando polémica, pues no es normal que no permitan la entrada al plató Antonio David Flores y si permitieran la entrada del hijo de este, para recibir a la mujer de su padre. Esto nos deja claro que a Telecinco le importa a un bledo la lucha contra la violencia de género, y más aún, la lucha y causa de Rocío Carrasco. ¿Y por qué digo esto? Muy sencillo. Vemos, vamos a ver. Rocío Carrasco ha denunciado que intentó quitarse la vida cuando vio a su hija en el plató de gran hermano defendiendo a su padre. Entonces, si Telecinco es conocedora de este hecho, ¿por qué ha permitido que en este final entren los dos hijos de esta a recibir a Olga? Y mucho peor, ¿por qué le ponen al niño un micrófono y emiten las palabras que el niño le dice a Olga? Como veis, a Telecinco poco le importa lo que Rocío Carrasco pueda llegar a hacer. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y añade, en mi opinión, lo que vivimos anoche deja bien claro el tipo de relación que esos niños han tenido y tienen con la ganadora de supervivientes. Sobre todo, qué relación no tienen con su madre biológica, la cual sigue sin mostrar ni la más mínima empatía hacia ellos. En definitiva, el concurso ya tiene ganadora y Telecinco ya tiene la imagen para seguir estirando el chicle del drama y retroalimentar los contenidos de sus programas. O sea, al final y al cabo lo que te viene a decir José Luis Buenestado que a Telecinco le importa un bledo lo que pueda sentir o no Rocío Carrasco o no pueda llegar a sentir y que todo esto pues habría sido perpetrado por Telecinco pues bueno, pues para seguir generando contenido. Aunque bien es cierto, aunque bien es cierto que los colaboradores de Telecinco ayer mismo estaban culpando a Antonio David Flores de orquestar todo esto. cosa que yo no estoy de acuerdo para nada con lo que dicen en Telecinco. Resumidas cuentas, al final a Telecinco, a la fábrica de la tele y a Bulldog lo único que le importa es la pasta. Yo me alegro personalmente de que Olga Moreno pueda seguir, salir en televisión pues a defender su verdad. Como también me alegro de ver las imágenes que vimos a David Flores abrazando a su madre, a Olga Moreno. En resumidas cuentas, a Telecinco le importa un bledo la violencia de género y le importa un bledo la violencia vicaria y lo único que le importa es el dinero y la audiencia. Pues muchas gracias a todos, si os ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas y lo compartas y máxima difusión. Gracias a todos, si os ha gustado el vídeo. Gracias a todos, si os ha gustado el vídeo. Gracias a todos.